Sabíamos que la verdad Estaba cristalizada Entre bocas bien cerradas Pero me ataste frente al mar Entregándome a su rabia Con las manos bien atadas Muriendo el rumbo de cristal 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 Cuando fue hora de unirse cada vez más Dentro de nuestras alas Estabas congelada Para que dos puedan caer Deben arrojarse Sin temer ahogarse Y el trueno habló Con navajas te portará No será hoy Pero mañana saldrá La fe es mi paz Mientras más ciego más caerá Soy catetal Y en llamas te incendiará Muriendo el rumbo de cristal Muriendo el rumbo de cristal Tu es la nua de cristal Tu es la nua de cristal Tu es la nua de cristal